Bueno, gracias a propósito de ciudades inteligentes, también comenzamos a preparar a ustedes nuestros televidentes con los conceptos más importantes que traerá la Cuarta Revolución Industrial. Hoy les explicamos cómo el Internet de las Cosas llegará a Medellín. Suponga que son las seis de la mañana y le suena el despertador para levantarse. Automáticamente comienza a calentar su café. Su armario le sugiere qué ropa ponerse según el pronóstico del clima y le prende el televisor en su programa favorito al instante que usted llega a tomarse su café. Estas acciones son conocidas hoy como Internet de las Cosas, uno de los conceptos a los que Medellín le apuesta con la llegada de la Cuarta Revolución Industrial. Ya llegó, pero necesitamos acelerar, catalizar y hacer de una manera armónica que la sociedad y las empresas adopten estas nuevas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Esta innovación ha comenzado a acelerar la transformación de la manera en que vivimos y trabajamos. Ya no es una sola red de ordenadores, ahora es un sistema que nos conoce. Sabe qué nos gusta comer y cuánto tiempo dormimos, una extensión de la inteligencia humana. Se está apoyando a que se fomente más este uso de tecnologías, habilitando regulación, normatividades para que cada vez más emprendedores y empresas puedan hacer uso de las tecnologías. El reto ahora es para las empresas de Medellín, que no solo deben adaptarse a las nuevas tecnologías, sino agregar el componente humano al uso de ellas. Para que el futuro que estamos ideando y que va a traer esa Cuarta Revolución Industrial sea un futuro donde los humanos tengamos un papel. Según Microsoft, para este año se espera que las empresas en el mundo entreguen 1.9 millones de dispositivos para el hogar que están regidos por el Internet de las Cosas. Para 2020 se espera que las cocinas inteligentes contribuyan por lo menos en un 15% de ahorro energético.